Hola que tal mis queridos amigos, yo soy el profesor Lunar y les doy la bienvenida a nuestro curso de física básica el día de hoy vamos a resolver un problema de movimiento rectilíneo uniforme veamos un vehículo se mueve a través de una carretera recta con velocidad constante de 100 km por hora calcular la distancia que recorre en 20 minutos lo primero que recomiendo cuando vamos a resolver el problema es ver con que datos contamos vamos a colocar acá datos y vemos que nos dan la velocidad que son 100 km por hora vamos a colocar acá, 100 km por hora nos dicen, nos dan el tiempo es 20 minutos y nos piden calcular la distancia la distancia es nuestra incógnita, lo que desconocemos lo primero que observamos acá es que nuestras unidades no están en el mismo sistema vemos que la velocidad está en km por hora pero el tiempo está en minutos entonces lo que vamos a hacer es que vamos a transformar todas esas unidades al sistema internacional de medidas vamos a pasar la velocidad a metros por segundo y vamos a pasar el tiempo a segundos entonces vamos a hacer primero la transformación de 100 km sobre horas a metros por segundo para ello vamos a multiplicar por la relación primero con las unidades de distancia aquí podemos cancelar kilómetros con kilómetros y luego vamos a multiplicar por las unidades de tiempo como horas está abajo entonces vamos a poner la relación una hora son 3600 segundos ok, segundos porque queremos llegar a segundos entonces hora lo cancelamos con hora y finalmente nos va a quedar aquí entonces multiplicar 100 por 1000 son 100.000 100.000 que unidad nos quedó aquí arriba metros y acá abajo nos quedó 3600 segundos ok, cuando hacemos esta división 100.000 entre 3600 nos da 27,78 metros sobre segundos ok, entonces tenemos ya la velocidad en metros por segundo ahora vamos a convertir el tiempo a segundos ok, entonces vamos a pasar 20 minutos que tenemos acá vamos a multiplicar por la relación minutos-segundos porque vamos a pasar a segundos entonces decimos que un minuto son 60 segundos ok, aquí cancelamos minutos con minutos aquí nos queda que 20 por 60 son 1200 1200 segundos que fue la unidad que nos quedó ok, bien entonces ahora tenemos que la velocidad son 27,78 metros por segundo y el tiempo son 1200 segundos ahora si podemos aplicar la fórmula de la distancia en este caso que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo ok, esa es la fórmula para calcular la distancia entonces tenemos que sustituir decimos que la velocidad son 27,78 metros por segundo multiplicado por el tiempo que son 1200 segundos muy bien velocidad por el tiempo aquí, segundo lo cancelamos con segundos y entonces nos va a quedar que la distancia va a ser igual a 27,78 por 1200 nos da como resultado 33,336 y la unidad que nos quedó fue metros entonces finalmente podemos decir que la distancia que recorre este vehículo son 33,336 metros mis queridos amigos, espero que les haya gustado esta explicación cualquier duda que les haya quedado por favor déjenmela en los comentarios que yo la voy a estar revisando para solucionárselo ok vamos a tener videos de mayor dificultad por eso les pido que se suscriban al canal para que sea uno de los primeros a avisarles cuando tengamos un nuevo video les voy a dejar este otro video por acá para que ustedes también lo revisen, lo disfruten espero que les sirva de ayuda les doy las gracias por haber llegado al final de nuestro video del día de hoy y nos vemos en un próximo video